¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy ya voy a estar trayéndoles los spoilers confirmados, los primeros, del manga 1074 de One Piece. Un manga muy pero muy interesante que creo que ya los filtrajes nos venían augurando un par de detalles interesantes y que ahora termina por confirmarse algún que otro dato que se había filtrado en estos spoilers. Que repito nuevamente, son generales pero que nos dan alguna información más contextual al respecto. Antes de iniciar con el video, como siempre me gustaría recordarles, sería genial que se suscriban al canal y que le den like al video si nos ayudan a seguir creciendo en la plataforma. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con el video. El primer dato relevante del episodio que tenemos es que se titulará Mark III. El título obviamente se referencia a las 50 unidades de nuevos pacifistas que hacen tomar un manda a que ayuden a escapar a Luffy y compañía. Luffy y Zoro se quedan atrás mientras el resto va a buscar a Vegapunk. Bonnie está en una especie de mundo de las memorias donde puede ver cómo es abusado y maltratado el joven Kuma, es decir, su papá de joven. Finalmente se muestra que Vivi está con Morgans y Wapol. Morgans quiere escribir un artículo sobre cómo la banda del sonido de paja ha secuestrado a Vegapunk. Es decir, básicamente quiere escribir una fake news y parece ser que, o puede ser que Vivi quiera convencerlo de que no es así. Aunque ya sabemos que cuando Morgans quiere hacer algo, lo hace. Así que bueno gente, ese ha sido el video de los spoilers del manga 1074 de One Piece. Espero que les haya gustado y si fue así sería mega genial que se suscriban al canal y que le den like al video. Así nos ayudan a seguir creciendo en la plataforma. Hasta aquí su fiel servidor. KD y Luffy les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Bye.